¡Sí, mamá! No, sin gritar. Lo siento. La diarrea ya volvió, un loco aquí nos encerró. Terrible es la situación y el traje me da comezón. No quiero que bebé me llamen, pero pido que nos salven. Lanzo al mar mis ilusiones, pobres veces mil perdones. Sé que nadie lo pidió, mi servilletero extraño yo. Me calmaría un poco, sí. ¡Cierren la boca! No hagan ni un ruido. ¿Pero por qué está haciendo esto? Ok, gran pregunta, lógica. Yo no soy tan malo, no soy mala persona. Yo maté a un feriante, pero fue con un pretexto. Hoy vine a exigir lo que creo que merezco. Para que esta historia tenga valor, sé que me darán la razón. Hay un plan, maestro, que inventé. Aquí hay que responder, les pregunto si ya quieren conocer mi plan. Ah, sí. Muy bien, ya que insisten, se los voy a contar. Verán, soy parte del fideicomiso de los Fichauder porque soy parte de la familia. Bien, pues apenas. Es de la parte mala de la familia. De la parte pobre, son malos porque son pobres. ¡Silencio! ¡Cierra la bocota! Bueno, bueno. Dije que bueno. Bueno. En este fideicomiso no puedes recibir ningún tipo de beneficio si tienes antecedentes penales. Y cada uno de ellos los tiene. Todos excepto el primo Calvin. Porque nunca lo atraparon. Sí, nene. ¡Silencio! Entonces lo incriminé y ¡boom! Ahora, si a Calvin y a Félix les pasa algo infortunado, ¿de quién sospecharán? No de mí. No, 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 no. ¿Por qué lo harían? ¿Nos va a pasar algo infortunado? Sí, sorpresa. Ay, Buu. Espera, ¿a ambos? Sí, lo siento. Insististe tanto en irte con tu hermano a Cuba. Me compré un traje. Sí, ya sabemos. Pero digamos que el submarino no podrá ir a Cuba. Oh, Cancún. No podrá salir de debajo del muelle. Ay, no. Oh, cielos. ¿Creyeron que ese submarino llegaría a Cuba? Creo que nos dejamos llevar por la idea del submarino. ¿Digo, no es una atracción antigua? Sí, funciona con fichas. Pero no hiciste un gran trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué enterraste algodón de azúcar dan frente a nuestro restaurante y esperaste seis años? Ah, cierto. No lo enterré frente a su restaurante y no quería esperar seis años. ¡Seis años! Calma, calma. Tal vez debamos dejar de hacer preguntas. Tenía todo planeado. Un crimen perfecto. Le disparé al feriante con el arma de Calvin. Lo dejé dentro de una pila de tierra o lo que sea que fuera esa cosa asquerosa en la entrada del muelle. Dejé un pie afuera para que alguien lo viera. Pero, ¿cómo iba a saber que un trabajador de la ciudad, cabeza hueca, se iba a llevar esa pila de tierra sin fijarse si había cadáveres? Regresé, ya no estaba el cadáver, no sabía dónde habían llevado la tierra y no podía andar preguntando. Oye, ¿qué hay de nuevo? ¿Alguien encontró un muertito? Así de alto, un poco mordelón. Fue una pesadilla. Pero por suerte la bendita tubería explotó y me salvó. Encontraron el esqueleto y a quién incriminar y es cierto lo que dicen. Si eres bueno, te pasan cosas buenas. Un segundo, ¿todo esto fue por tu tonta idea del megaparque? Sí, un megaparque para mí uno. Mucho más rédito, hable y lindo que su torpe y fea creación. Y tendrá tiendas con mil regalos. Me gustan las tiendas. Y un amplio parking, mis expertos en marketing harán un gran marketing simuladores. Y muchos juegos más, si vieran mi gran diseño, enviarían algo donde azúcar dan a morir. Habrá valido la pena. Lo que importa son los negocios, no importan los sueños. No es cierto, continúo. Entonces ya lo descubrí, mi plan ahora explicaré. Al submarino entrarán y al frío mar los lanzaré. No, no, eso está muy mal. No, así será. Y luego no podrán salir, pues la perilla se rompió. El lugar se incendiará. ¿Qué? Fue su culpa, morirán. Oh, qué descuido fatal. Sí, van a decir esto. Esas ruedas de metal, algunas chispas causarán. Alcanzando las cortinas, pronto todo incendiarán. Ese fuego irá subiendo y será incontrolable porque el sitio está colmado de peluches inflamables. Entonces no cobran vida. Creo que no. Y luego la madriguera se convierte en el infierno. Como cuando papá se quita los zapatos. ¿En serio? Oh, ya tengo mil problemas con el plan. ¿Cómo cuál? ¿La gente del parque? No, cerraré antes. ¿Qué más? ¿Norirías en el incendio también? No, crea un detonador con aceite, azúcar e hilo para globos. Cosas que hay en un parque de diversiones. Subirá por las escaleras y por el techo de esta tonta sala. Y los investigadores jamás lo sospecharán. Mi detonador y la brillante idea de los osos de peluche me dan el tiempo necesario para regresar al gimnasio que es mi cortada. Hoy más temprano estuve allá. Grité el vapor, no se evabora. Hicí un escándalo infernal. Luego escapé sin ser visto y por eso estoy acá. Volveré a entrar por la ventana. Y boom, estuve en el gimnasio tres horas. No tienes un cuerpo que soporte tres horas. Lo siento. Sí, nadie lo creerá. No, eres debilucho. Y tu mega parque es mega tonto, igual que tú. Quiero rectificar lo que dije antes. Así vamos. No soy tan malo, pero me siento muy malo.